Acompáñenme a saber cómo está la situación, también como una alcaldesa puede ser la solución. Hoy hablamos de mujeres de respeto y comprensión, pues conversamos un poco junto a Liliana Rendón. Candidata Liliana Rendón, primero muchísimas gracias por recibirnos en la casa y segundo la veo rodeada de muchos animalitos, muchos perritos, por aquí está Humu. Pero candidata, ¿qué hacemos con los gatos? ¿Con los gatos que están robando en el centro de Medellín y en los barrios? Bueno, lo primero es que la pregunta es bien intensa, ya sé a qué te refieres. No, yo creo que lo primero que tenemos que hacer en seguridad aquí en Medellín es reforzar los cuadrantes. Y hay 400 cámaras de seguridad, yo creo que eso es muy poco para el tema de seguridad en Medellín. Y yo pienso que hay que hacer una propuesta muy avanzada sobre el tema de paz, porque esos diálogos, todo eso tiene que seguir. Porque de una u otra forma es imposible controlar estas cosas, que así tú seas de mucha autoridad, de mucho respeto, no negocies la institucionalidad. Eso nos lleva a las oportunidades en los jóvenes como tal, pero si hablamos de los adultos mayores, ¿cómo vamos a trabajar con los adultos mayores? Bueno, lo primero, yo soy la ponente de la ley del primer empleo para los jóvenes cuando fui senadora. Los jóvenes no tienen empleo porque no tienen experiencia, ¿y cómo van a tener experiencia y no les dan empleo? Y fui ponente de la ley del adulto mayor en Colombia. Los adultos mayores en Colombia son maltratados físicamente, psicológicamente, económicamente y lo más grave, sexualmente. Diana, ¿qué música escuchas vos? ¿Qué te gusta? De acuerdo, como me levanto, aquí ya saben cómo me levanto, porque lo primero que prendo es música. A la candidata Liliana Rendón le gusta María Dolores Pradera. ¿Pero qué hacemos nosotros en Medellín con los dolores de cabeza que nos causa la corrupción? ¿Cómo trabajamos ahí, en contra de la corrupción? Yo quiero y conozco y sé que la gente trata de normalizar el tema de corrupción. El tema de corrupción no se puede normalizar. O sea, la gente dice, yo dejo el corazón en la casa, pero me voy a hacer negocios afuera. Y los negocios son, es al que tumbe al otro, no al que gane. Yo digo, los mejores negocios para mí en la vida son los dos personas que negocian, o tres o cuatro que dan contentos, independiente de la rentabilidad para el uno y para el otro. Pero aquí hay como una ley de la ventaja, que es un tema que ha sido como muy cultural. Pero lo estamos volviendo de ser un valor a un pseudo valor, a un falso valor. O sea, la gente justifica la corrupción como si fuera normal, y eso no es normal. Candidata, llegamos a algo que hemos llamado, arrimémonos un poco. ¿Qué rima con Liliana Rendón? Naturalidad, espontaneidad. Perfecto. ¿Qué no rima con Liliana Rendón? Traición. Perfecto. ¿Qué rima con Medellín? El DIN. ¡Ay, no es mío! ¡No es muy buena! El mío también. ¡Ah, bueno! Candidata, ¿qué rima con Alcaldía? Alcaldía, sabiduría. ¡Opa, claro que sí! Alcaldía, sabiduría. Y esa es difícil, o sea, es mucha la sabiduría entonces. ¿Y qué rima con Liliana? La alcaldesa que gana. ¡Ay! Listo, candidata, preparada. Háganle suerte, la peli. Listo. Pa' llegar a la alcaldía, ¿cuál es la mejor opción? Yo le digo, compañero, que será Liliana Rendón. Liliana, muchísimas gracias. Con todas. Gracias a ti, mi amor, excelente. ¡Vaya, va!